Hey, bienvenidos al episodio 49 de SaaS Product Chat. Sabéis que normalmente hablamos, Claudio y yo, de un tema relacionado con programación y productos SaaS, pero algunas semanas traemos un invitado para hablar de su área en específico vinculado con productos digitales. Pues bien, hemos pensado que para hablar de diseño de producto, vendría muy bien a hablar con alguien que ha estado en Frog Design, en Leica Cámara, en Microsoft, entre otros. Y esta persona es Miguel Oliva Márquez, que nos da mucho gusto tener en el show y que saludo ya mismo. Bienvenidos a Aprovechar, Miguel. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Oye, Miguel, pues como he dicho en la intro, has trabajado con compañías con muy buen gusto, la verdad, en la parte de diseño. Genera, Mobile, Frog, Leica, Microsoft, ahora Monzo. ¿Cómo fue tu entrada en el mundo del diseño? Porque creo que no fue para nada accidental, ¿no? O sea, habías ya herramientas como Adobe, Illustrator, Photoshop, ¿qué habilidades tenías en esa época? ¿Y cómo evolucionas, cómo evoluciona tu carrera hasta tu puesto de diseñador de experiencia de usuario senior en Microsoft? Sí, pues curiosamente yo vengo del método más tradicional que es la imprenta. O sea, yo soy un apasionado del manga y de los cómics y desde pequeñito colecciono cómics. O sea, tengo unas estanterías llenas de cómics, los dibujaba. Y lo que quería ser realmente cuando creciera era ser ilustrador de videojuegos, de Final Fantasy y tal. Curiosamente, a partir de eso, mi primer trabajo que fue en Genera Mobile, como tú has dicho, fue haciendo libros interactivos para niños. Entonces, les ayudaba un poquito a recortar las ilustraciones, les ayudaba como a montar la aplicación. Tenían un engine, un motor gráfico para construir los libros. Y a partir de ahí fue cuando, como mi primer contacto con diseñar aplicaciones. Tanto fue así que, de hecho, terminé ayudando a diseñar la aplicación que tenía todos los libros, ¿no? Y fue cuando realmente me empecé a interesar muchísimo por el iPad. Fue la época, además, que muchos de nosotros recordamos, ¿no? Era cuando hacías tus cositas así con madera, con el stitch leather, ¿no? Era genial. O sea, el craft que había que tener para hacer cada una de estas aplicaciones era increíble. De ahí tuve un momento de inflexión que fue cuando dije, realmente me quiero dedicar a diseñar apps. Que fue cuando, a la vez que lanzó Windows Phone 8, no, Windows Phone 7, manco. En general, como me puse un poco en contacto con Microsoft y me pidieron que les ayudara a diseñar una aplicación para Windows Phone. Me quedé enamoradísimo del sistema, del diseño limpio de Metro, de todo lo que habían montado ahí. Y me parecía muchísimo mejor que lo que había hecho Apple. Y empecé a dedicarme únicamente a diseñar apps. Entonces, luego cuando pasé a Afro, descubrí el diseño por diseñar algo que no tiene reglas. Porque ellos son una agencia de diseño industrial. Y entonces, yo les ayudaba a diseñar el software de los productos industriales que ellos fabricaban. Entonces, a lo mejor tienes que diseñar una interfaz para algo que no tiene ningún tipo de reglas y que está para ti, para que tú lo definas. Recuerdo uno de los proyectos que diseñé era un taladro. Así que, medía cuánto de dentro estaba el clavo. Y entonces, teníamos que decir un poco, explicar al usuario cuándo tiene que dejar de taladrar, cuándo tiene que parar. Y eso era súper guay, porque era un problema completamente nuevo. Entonces, fue súper divertido. Y yo creo que mi pasión por el diseño industrial vino un poco de esa época. Un poquito a poco ha sido como cada paso. ¿Eras Filar ya, Miguel, en ese punto de Frog? No. Yo solo llevo siendo freelance un par de años. Bueno. En ese momento todavía sigue siendo... De hecho, yo diría que en ese momento era bastante junior. Y lo único que quería era trabajar con cuantos más equipos y empresas distintas posibles para aprender de cada uno. Y después de Frog, ¿viene ya Microsoft? ¿Cómo? Sí. Justo tuve un momento en el que pensé que iba a trabajar en diseñar las interfaces para productos industriales toda mi vida, porque me encantaba. Y no me replanteaba el volver a diseñar apps. Por lo menos no estaba en las cartas. Y tuve otro punto de inflexión en el que tuve un proceso de solución con Apple y demás. Y entonces ya como que me estaba poniendo en la mente de volver a trabajar en plataformas móviles. Entonces, finalmente eso no ocurrió, pero donde se cierra una puerta, se abre una ventana y empecé a trabajar con Microsoft, con Skype, que además una de las cosas que yo pensaba en esa época y que sigo pensando hoy es, cuando trabajas con una empresa tiene que ser en la que los valores que tienen sean los mismos que los tuyos, o sean valores que tú te sientas cómodo. Entonces, una de las cosas que más me gustaba de Skype era que yo, obviamente, viviendo en Múnich, podía tener conversaciones con mi familia o con mi pareja y tal. Entonces, me parecía que iba a través de Skype. Me parecía que Skype era una marca que representaba cosas muy positivas para mí. Y fue la decisión de decir, bueno, pues voy a volver a diseñar apps, voy a... Entré para diseñar las aplicaciones de escritorio, de desktop. Y fue como el momento de decir, vale, aquí es donde voy a aprender, de verdad. Y una cosa, en Skype tú diseñaste la versión para Windows 10, ¿verdad? Sí, tuve el placer de diseñar, digamos, partes de la aplicación de Windows Classic. O, digamos, Skype para Windows en la versión que todos conocíamos en Windows. Diseñé partes de la aplicación de Mac. Pero tuve un trocito de un proyecto en el cual mi mara ya me pidió que diseñara, que el equipo, digamos, diseñase una versión para Windows 10. Esta versión de Windows 10 era cambiar todo el paradigma de Skype para convertirla en Universal Windows Platform, que fue súper divertido, pero hiper frenético. Tuvimos solo un par de meses o sí, fuimos a Redmond. Diseñame esto sin hacerme en diseños. Hicimos, de hecho, un pequeño sistema en el cual definir reglas para los programadores. Y en lugar de hacer diseños por completo, simplemente podía ponernos en una pizarra y decir, vamos a tener un avatar S con un espacio, un padding M y una tipografía tal y tal. Y entonces, simplemente haciendo esquemas, podíamos construir la interfaz de la aplicación. Esta aplicación tuvo muy buenos reviews, pero por muy mala suerte tuvieron un cambio de directivo y reemplazaron esa aplicación de Skype por el rediseño este blanco y negro que intentaba copiar algunas ideas de Snapchat. Así que, duro un poco. Ya. Y después de Microsoft, o sea, esa es tu primera etapa en Microsoft, porque luego, te pasas a Leica, ¿verdad? O sea, antes de tu última etapa en Microsoft, tienes ese periodo en Leica donde también trabajas de freelance. Sí, justo después de Skype fue el momento en el que mi pareja y yo decidimos irnos a viajar alrededor del mundo, que llevábamos haciéndole ya tres años. Y precisamente en ese momento es cuando digo, bueno, pues si voy a viajar por ahí, necesito hacerme freelance. Porque no sé qué clientes voy a tener. A partir de ese momento, la mayoría de los clientes que tuve durante los últimos dos años y a día de hoy incluso son de conexiones y de gente que conocí en Microsoft. Mucha de esta gente se fue a trabajar en otras empresas, mucha de esta gente se fue a trabajar en otros equipos de Microsoft. Entonces, uno de mis primeros clientes como freelance fue Leica, porque uno de mis compañeros de Microsoft estaba trabajando con ellos. Y para ellos fue cuando estuve trabajando como freelance. Y luego también estuve trabajando para otros dos equipos de Microsoft, Hockey App y Microsoft To Do. en Berlín. Ambos también por conexiones de gente de cuando estuve trabajando en Skype. A mí me interesa mucho conocer, Miguel, qué tipos de proyectos aceptas más y qué te interesa más que nada. Es decir, desarrollo de marca fuera del equipo, diseño de producto y diseño visual como parte del equipo. Me comentabas antes del chat que te gusta solamente trabajar con un proyecto durante esa etapa que trabajas con esa empresa. Cuéntanos tu proceso para ver con quién trabajar. Porque yo he visto que tu estilo es muy humano, muy personal, muy propio. A mucha gente es difícil entender que se puede tener un buen UX y un diseño interesante, bonito. Todas las compañías para las que has trabajado son bastante fuertes en contexto de diseño y le dan mucha importancia a la experiencia, tanto online como offline. ¿Qué criterios tomas? ¿Qué te hace a ti más interesante visualmente un producto? Yo tengo muchísima suerte de poder elegir entre varios clientes. Creo que una de las cosas que es súper importante cuando trabajas es conseguir que tu cliente esté tan feliz que eventualmente te recomiende a otras personas. Para mí esos son los mejores clientes que vas a conseguir porque son gente que ya de por sí de plano tienen cierta confianza contigo. Por ese motivo, por ejemplo, yo solo trabajo con un cliente a la vez porque a mí me cuesta mucho trabajo cambiar contextos y dividirme entre varias empresas. Entonces, prefiero trabajar con una todo el tiempo, enfocarme solo en mejorar esa con unos goals específicos y que mi cliente esté muy feliz conseguir eso. Pero además, cuando trabajas de freelance creo que nos pasa a muchos que sientes que trabajas en empresitas y nunca es nada tuyo. Nunca has conseguido pertenecer realmente a ese equipo. Nunca has conseguido decir, joder, pues lo que diseñé hace cinco años todavía está ahí y es parte del producto porque parece ser que al ser freelance tendremos a pensar que nos van a dar proyectos mierda o proyectos pequeñitos. Yo prefiero decir, bueno, entiendo que tu empresa tiene ya un equipo montado y entonces yo lo que quiero hacer es llegar ahí, ver cómo puedo ayudar, a lo mejor hay algo que vosotros no habéis visto o que yo con unos ojos nuevos a lo mejor veo y vosotros no y ver cómo puedo ayudar a cada empresa en su momento particular en mejorar. lo que sí que es verdad es que para mí lo más importante a la hora de elegir un cliente es un producto que yo encuentro interesante. Muchas veces he pensado, ay, si trabajas en esta aplicación de deportes, a mí no me gustan los deportes de grupo, de equipo y tal. Entonces es como, no voy a trabajar en algo con lo que no me voy a sentir apasionado. Y luego creo que es importante también valorar los valores que tiene la empresa, es decir, es esta empresa una empresa que a mí me gustara, me sentiría orgulloso de decir, he trabajado para X. Ya el diseño o lo que tengan ya montado creo que es algo que puede venir después, es algo que tú puedes ayudar como diseñador e incluso la cultura de empresa es algo que tú puedes aportar también, tienes que, como empleado, o por lo menos yo intento siempre mejorar lo que hay y ya ser parte del equipo mucho más. Pero sí que es verdad que si de un plano es una empresa que dices, es que no me siento identificado contigo, creo que probablemente no vayas a hacer click. Muy bien. Tiene sentido. Muy interesante. Molaría que nos contaras también del proceso detrás de diseñar una marca. Desde cómo te comunicas con el cliente, el proceso creativo, me interesa aquí que si nos puedes contar cómo en detalle si empiezas en papel y a mano primero y luego pasas a Photoshop o a Sketch para explorar la parte de creatividad, luego usas Zeppelin para pasarlo al desarrollador o Figma o InVision. Un poco, luego cuando lo implementan los desarrolladores, si usas Storybook para verlo o te sientas al lado de ellos. Imagino que trabajando desde tu casa es difícil esto, pero cómo lo haces en este caso. Y luego, si nos puedes contar un poco cómo puede cobrar un freelance, por hora, por proyecto completado. Te voy a responder la última primero porque creo que es más fácil y más rápida de responder. Yo cobro, personalmente, yo cobro por día porque, de nuevo, como solo me enfoco a un cliente nada más, si ese cliente necesita por dos meses y medio, pues, le cobro el tiempo que he trabajado como cualquier otro empleado, porque al empleado le pagan por trabajar X días. Entonces, para mí es lo que más sentido tenía. Mucha gente prefiere trabajar por proyecto. Yo lo que tengo, lo que he visto es que cobrar por proyecto es complicado porque siempre siento que estoy o cobrando de más o cobrando de menos. Muchos proyectos se alargan y muchos otros no se alargan y siento que a lo mejor yo le metí más budget del que realmente necesitaba. Entonces, para mí, el cobrar día a día es lo que me parece más sensato o más sencillo porque hay muchos factores que entran a la hora de cobrar o a la hora de tener un proyecto que tú no puedes controlar. Entonces, ahí creo yo que si yo he trabajado seis días para diseñar X cosa, lo más normal es que yo te cobre por ese tiempo que he usado. Entiendo que esto no funciona igual para todas las agencias, y tal, no es un modelo escalable pero es el que yo he encontrado mucho más sencillo de manejar. A la hora de diseñar y crear una marca de cualquier interfaz, una de las cosas que yo veo muchísimo a la hora de trabajar con programadores, con product managers, incluso con otros diseñadores es pensamos mucho en la eficacia, pensamos mucho en las métricas, pensamos mucho en tal, pero muchas veces nos falla el pensar, joder, ¿qué es lo que queremos que el usuario sienta en este momento? ¿Cuándo usa nuestra aplicación? ¿Cuándo tiene un error? Cada vez que diseño una pantalla y demás, yo siempre lo primero que hago es poner una lista de adjetivos y esta lista de adjetivos son cosas que el usuario debería de poder definir nuestra aplicación o nuestra marca con ello. Cada empresa y cada aplicación tiene obviamente su lista de adjetivos que se asigna, ¿no? Es decir, puedes decir que a lo mejor que Apple es mucho más sofisticado ¿no? O fácil quizás moderno sin embargo con Google por ejemplo tendrías algo un poco más como en todos lados accesible podrías tener algo que fuese un poco quizás un poco más geek por la parte de que puedes modificar todas las cosas entonces cada marca tiene obviamente su posicionamiento en el mercado pero eso también se puede aplicar una interfaz si estoy haciendo una app ¿qué parte en este flow en esta parte de la aplicación el usuario está por ejemplo digamos está navegando en el home y a lo mejor lo que queremos es que se sienta feliz o a lo mejor lo que queremos es que cuando tenga un error que no se sienta triste pero que se sienta alerta porque a lo mejor es un error antes de hacer un pago para mí eso me ayuda muchísimo a la hora de pensar qué cosas necesito poner y la segunda es escribir la historia del flow o de la aplicación en sí es decir estoy desarrollando un proceso de compra normalmente en mi libreta mismo tengo un montón de páginas la gente cuando coge mi libreta piensa que debería de ser todo grabado de hecho tengo muchísimo texto de historias que voy estudiando de en este proceso el usuario debería estar súper contento porque acaba de ordenar una pizza y debería estar ansioso de hecho deberíamos de hacer que el diseño le haga sentir que quiere ya esta pizza y que sabe además en qué momento va a llegar vale y hablamos ya de la colaboración entre diseñador desarrollo y aquí seguramente cuando hablemos este tema tocaría hablar de sistemas de diseño de design systems que al final yo lo veo desde uno que no es diseñador pero desde fuera es como una guía de estilo que al final contiene como la parte de marca la tipografía los colores etcétera combinando con todo lo que está en el código y que manejan los desarrolladores el sistema de diseño vive ahí en medio de los dos supongo que también será una manera de asegurarse que las interfaces y las interacciones que programan y diseñan los equipos que no siempre se comunican entre sí los equipos estas interacciones sean las mismas en esencia es una guía un sistema que ayuda a crear consistencia en la parte del producto cuando cuando trabajan varios departamentos juntos uno de los que vi recientemente fue el de IBM que han considerado todos los casos y es bien complejo y extenso entonces quería compartir contigo y que comentáramos con qué sistemas de diseño has trabajado y explicar de ahí para los que nunca han trabajado con uno cómo poder aplicarlos algunas ventajas o desventajas que puedas ver el problema de cuando hablamos de sistemas de diseño es que podemos hablar de muchas cosas distintas ¿verdad? anteriormente pensábamos que era una guía de estilos y recientemente cuando pensamos en sistemas de diseño pensamos en un archivo de sketch perfectamente compartimentalizado con muchísimos módulos con muchísimas posibilidades de mezclar cada uno de los componentes y conseguir todo pero con todos los componentes definidos de plano cuando estuve trabajando en Skype creo que ha sido el mejor sistema de diseño que yo he utilizado ellos tenían un branding que además era muy específico de ellos con unas animaciones específicas con unos colores con un tono de voz que es lo que realmente para mí muchas veces el sistema de diseño no toma en consideración el tono de voz y eso es súper importante para crear una marca y ahí lo bueno de este sistema de diseño es que en realidad solo era un documento era un documento muy sencillo casi como una guía de estilos pero lo que hacen es te enseñaban no solo toda la voz y los colores y cómo se utilizan sino además te dicen mira estos son ejemplos de pantallas que hemos creado utilizando este diseño y tú como diseñador deberías deberías de poder entenderlas y trasladarlas a los próximos diseños que tú hagas en el futuro para mí yo creo que todo buen diseñador debería de saber condensar un diseño de una marca y poder aplicarlo más adelante ahora mismo por ejemplo en Monzo ellos tienen un sistema con una biblioteca súper extensa con muchos componentes que puedes utilizar es muy útil el sentido de que cuando yo estoy diseñando una aplicación básicamente solo tengo que coger de aquí a aquí y son componentes que los programadores van a tener ya directamente pero no es muy flexible a la hora de diseñar muchas veces tenemos que diseñar cosas que no están dentro de este sistema siempre y cuando los diseñadores y los product managers y los developers tengan claro que no se puede construir toda la interfaz con X cantidad de componentes yo creo el sistema de diseño es exitoso porque necesita ser suficientemente flexible pero está ahí simplemente para ahorrarnos tiempo y para que cuando varias personas trabajemos en lo mismo digamos que parezca que está hecho por lo mismo entonces o hablamos muchísimo para asegurarnos de que utilizamos los mismos componentes o los ponemos por escrito tres o cuatro por lo menos y los demás intentamos que se parezcan vale me queda claro vamos a hablar un poco de donde encuentras inspiración Miguel porque la colaboración con todo este tipo de compañías pues al final tiene un que te motiva de trabajar con ellas que es lo que te ayuda a mantenerte creativo leí una entrevista donde mencionabas que tu mejor lugar para trabajar era un Starbucks cuando estabas en remoto porque los encontrabas como muy parecidos en todo el mundo y no había nada inesperado que te hiciera distraerte supongo que tienes que ser muy organizado y ser muy bueno con los hábitos pero ¿dónde encuentra Miguel la inspiración y qué haces para no parar de ser creativo no parar de aprender? justo es curioso porque justo hoy me he descargado una cosa que se llama el Great Bando no sé qué es como una cantidad de recursos de diseño solo para ver cómo estaban hechos solo para ver cómo estaban diseñados por dentro qué nomenclatura utilizan qué estructura utilizan porque a pesar de que yo intento ser súper ordenador con mis archivos pues siempre pasa todos los diseñadores podemos llegar a un punto en el que el diseño de un archivo se te va de las manos y empiezas a tener un poquito de desorganización y creo que esto pasa con mucha gente la gente que es curiosa por ver cómo hacen los demás otras cosas y creo que muchas veces se ve esto de mala manera dicen oye vas a copiar el diseño de otra persona o vas a copiar el javascript de otra persona es como no quiero ver cómo está hecho para en el futuro ya saber si esto es algo bueno que me sirve que me merece la pena o es algo que no a lo mejor es algo que no conocías antes tanto como puede ser inspeccionar el código de una página web o inspeccionar un archivo sketch de otro diseñador para mí Starbucks yo lo diaba antes de empezar a viajar pero la verdad es que es increíble porque es como están todos de una manera que dices es que da igual que esté en el medio de China que siento que de repente no hay nada que me llame la atención y yo empiezo a mirar muchísimo me descargo muchísimas apps que al final no uso porque me gusta ver qué es lo que otra gente hace y en el momento en que las descargas y empiezas a ver y dices esto no funciona bien esta búsqueda me parece que no va a ser suficientemente flexible para que yo pueda buscar otra cosa más o hostia me encanta cómo han resuelto esta etapa encuentras pequeños detalles en muchas aplicaciones que luego como generan cultura en tu cabeza yo creo y a la hora de desarrollar un problema piensas en todas esas opciones que de repente están guardadas en tu cabeza y dices oye pues la verdad es que me gustaba mucho la animación que vi en tal cosa pero me gustaba mucho la iconografía que vi en otra aplicación igual puedo intentar mezclar un par de esas cositas dicen que ya está todo inventado yo estoy seguro de que casi todo está inventado de las mejores cosas que podemos sacar es con inspiración de muchos sitios Muy bien y cómo trabajas en remoto con Monzo con Leica con Microsoft cómo era el proceso de diseño tenéis una reunión diaria semanal la compañía reserva una vez al mes para poder tener ese tiempo cara a cara y sesiones donde podáis trabajar juntos y conoceros podemos aprovechar también para que nos cuentes brevemente las herramientas que más usas para mejorar tu productividad cuando trabajas en remoto Trabajar en remoto es complicado yo al principio pensé que es algo muy fácil y que lo tendría dominado pero la verdad es que he aprendido muchísimo los últimos tres años y sigo aprendiendo incluso a día de hoy lo que he descubierto es que lo más importante cuando trabajas en remoto es mantener la confianza es decir la confianza del cliente contigo de tus compañeros de trabajo contigo esta es la confianza esta ¿cómo la consigues? bueno si te han recomendado o es un compañero tuyo que de repente es trabajando en otra empresa y vienes recomendado ya tienes un pequeño una confianza inicial que viene súper bien pero es muy fácil perderla en mi opinión o lo que yo hago es primero intentar planear súper bien cuando van a ser mis reuniones nada habla peor de ti que perder una reunión pero decir lo siento es que no puedo cinco minutos antes de la reunión entonces cuando yo estaba viajando por ejemplo mientras era remoto me aseguraba que los sitios en los que yo iba a estar encajaban bien con los reuniones que tenía que tener con mis clientes tanto con Leica como con HockeyUp dependiendo de qué empresa algunos por ejemplo me pedían digamos hacer un check-in mucho más a menudo que otros te pongo un ejemplo con Monzo y con HockeyUp yo tenía un buddy un compañero con el cual yo hablaba todos los días con él por ejemplo yo le preguntaba todos los días mis preguntas él me enseñaba diseños yo le enseñaba diseños nos dábamos feedback todos los días y luego normalmente una vez a la semana o dos veces a la semana teníamos una llamada grupal con el resto del equipo de diseño con Leica sin embargo el proceso era más bien de necesito acabar el X parte de la aplicación entonces yo me voy hago tal y en el momento en el que la tengo lista entonces es el momento en el que pongo una llamada con mi cliente y entonces hablo de eso normalmente hago los diseños y los subo a Zeppelin en general porque cuando compartir los diseños por Skype o por Slack o por lo que sea por videollamada normalmente se ven bastante mal aunque tú creas que tienes una conexión estupenda se ven bastante mal entonces casi prefiero que el cliente lo tenga realmente en su pantalla o si hago un prototipo pues obviamente mandárselo pero si no estoy hablando solo de pantallas prefiero subirlo a Zeppelin y decirle bueno vamos a la pantalla número 103 porque normalmente hace que el diseño las simografías pequeñas hay muchos pequeños detalles en los iconos que no se llegan a apreciar en una videollamada muy bueno y para acabar ya Miguel ¿en qué estás enfocado ahora en Monzo? ¿estás en web puntualmente? ¿en mobile? ¿experimentos para mejorar métricas puntuales? en Monzo estoy haciendo una cosa súper interesante que es conseguir usuarios el equipo se llama Growth y es como conseguir que nuestros usuarios cuando entren a Monzo uno se sientan mucho más felices encuentren las cosas un poquito mejor y luego además que consigan ser unos usuarios que utilizan todas las features de Monzo o digamos que sacan partido a todas las features de Monzo Monzo tiene muchas cosas muy buenas pero a lo mejor no las esperas y mucha gente no sabe de ellas a lo mejor están escondidas porque a lo mejor no hablamos bien de ellas o porque a lo mejor simplemente no las hemos mostrado en el momento adecuado entonces lo que yo estoy intentando es conectar los puntos y hacer que la gente encuentre lo que más necesita para que cuando te digan oye ¿sabías que puedes pagar a tus amigos con Monzo y tal? y te digan ah pues no lo sabía no no o sea si lo sabías porque te lo hemos mostrado en el momento pertinente entonces conseguimos unos usuarios un poquito más engaged hay a veces hay un montón de palabras en inglés que aprendí diseñando y hablando en inglés que no se ve en inglés puede traducirse oye pues Miguel muchas gracias hemos aprendido mucho sobre herramientas procesos como trabajar en equipos remotos sistemas de diseño muchas cosas yo creo que para digerir para que los sobre todo la gente que nos ve en software guru y en audio que le gustan mucho estos temas y a veces no se profundizan demasiado sobre todo a nivel hispano tenemos poco contenido entonces muchas gracias por sumarte ¿dónde te pueden encontrar los que quieran ponerse en contacto contigo o trabajar contigo? bueno tengo mi página web que es miguelolivamarquez.com obviamente ahí tengo un email y puedes ver un poquito del trabajo que he hecho creo que es la mejor manera si no en Twitter obviamente ahí siempre contesto estoy intentando ser un poquito más activo últimamente porque durante los viajes ha habido momentos en los que lo he dejado un poquito más de lado hay una cosita más que me gustaría mencionar y es que para cualquiera que quiera irse a viajar por ahí o a intentar ser un poco el nómada freelance hay un truquito que descubrí que la verdad es que a mí me ha funcionado súper bien y es manda un email todos los días a tu equipo o a tu cliente con lo que has hecho muchas veces cuando se trabaja en diseño o en programación hay veces que tardas un día y no consigues no consigues acabar lo que querías hacer y parece que nos da un poco de vergüenza contarle a nuestro jefe oye pues mira no he conseguido hoy hacer X cosa pero si le mandamos un email todos los días asegurándonos de que ellos sepan qué es lo que estás haciendo porque no estás allí ellos no te están viendo trabajar y es importante que ellos sepan todos los días qué es lo que has conseguido pues muy bien es otro consejo para mantener la confianza también entra dentro de este bloque exactamente muy bien Miguel muchas gracias que te vaya bien el día y nos volvemos a ver nada igualmente muchísimas gracias hasta luego hasta la semana que viene a todos chao chau